Música Ay, tu soy poderoso, admirable y siempre digno, exaltado sea tu nombre Por los siglos de los siglos, que tu pagaste por mi vida Yo sentiste el sacrificio, y no olvide el alma mía Ninguno de sus beneficios, no, no, te perdona sus errores Dime que más, si te sana la tonencia, no, no, te rescata de los tuyos Buenas noches mi gente, bendiciones, que placer poder entrar, gracias a todos A sus hogares, bendecida por el Señor, prosperada y en victoria Si crees que no estás prosperado o prosperada, declara lo que tú dices y piensas El Señor lo va a hacer, esta noche es vidas transformadas Recuerden que cada tercer domingo de cada mes Aunque le entregamos todo nuestro contenido al Señor, cada semana Este es un programa especial para traer entrevistas de personas que han pasado situaciones Que puede que tú hayas pasado por situaciones similares Y pueden ayudarte, o puede ser que te ayuden a levantar esta noche Tenemos un invitado súper especial, es una persona, un hermano de la iglesia de Cristo De muchos años, que pasó una situación de salud Y él puede decir lo que dice Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Estamos hablando de Juan Díaz, él va a traer un excelente testimonio esta noche Si estás pasando por enfermedad, si crees que no puedes más Si crees que no hay medicamento para ti Si nadie te está socorriendo, el Señor está contigo Pide, y como dijo alguien, Señor di que tus criados Como yo le digo a mis criados que hagan, así tú harás Si tú mandas a hacer el milagro Así que esta noche va a estar súper interesante Tendremos también, como hacemos en este momento Tiempo especial del Señor A una gran adoradora, a una joven llamada Rosa Karina Ya estaremos disfrutando de sus hermosas canciones Por otro lado, yo tengo Quiero compartir con ustedes un reportaje De una señora predicadora Una gran mujer Que visitó hace un tiempito Santo Domingo No hace mucho tiempo Coralia Riz Con ella vamos a compartir un testimonio De que tú puedes ser águila, no gallina Ya verás por qué este testimonio Estaremos con odontología Recuerden que la semana pasada Tratamos un tema de el diabético De que si un diabético se podía tratar de manera especial Esta noche vamos a continuar El tema de hiatrogenia O daños que hacen algunos dentistas En la boca de sus pacientes O daños que se hacen los pacientes a sí mismos Cuando no siguen al pie de la letra El tratamiento Y todo lo que le manda su dentista Así que ya ustedes saben Su control lo pueden engavetar Porque esta noche es grande Vamos con la reflexión de la semana Adelante Lidia De manera que se cumple en ellos La profecía de Isaías Que dijo De oído oiréis Y no entenderéis Y viendo veréis Y no percibiréis Mateo 13, 14 Ustedes saben las personas Que tuvieron profetas Vieron milagros Estuvieron como María y Marta A los pies de Jesús Resucitando a Lázaro Para que se cumpliera la palabra Tú sabes las maravillas Que hizo Dios con los israelitas Y nosotros también Si tenemos fe y confianza Podemos ver también muchos milagros Pero lamentablemente Como pasó con su amigo Morra Como pasé con muchísima gente Vieron milagros Vieron muchas cosas Oyeron Y no prestaron atención Yo me considero una mujer Bienaventurada Porque en este año 2011 Yo tengo una fe De creer que Cristo es mi Señor De que Él me tiene en ese sistema temporal Y que si yo me porto bien Y yo hago las cosas de acuerdo a su gracia Él va a apartar un lugar A su lado Y yo me conformo con verlo de lejos Con una pantallita como de esa de computadora de internet Porque donde está Papá Dios Es un lugar sumamente avanzado Él es el Rey de Reyes Es el Señor de Señores Si estás oyendo estas palabras Si entendiste la reflexión Pon oído y pon corazón Para que Dios haga maravillas en su vida Como lo ha hecho conmigo Vamos a unas recomendaciones Cuando regresemos Empezamos con todo el contenido Que tenemos esta noche En A Tu Salud Con su doctora Oceania Matos Y la gama de invitados Que estarán esta noche con ustedes Disfrutemos Maguoso y poderoso Poderoso Admirable y siempre digno Siempre digno Exaltado sea tu nombre Por los siglos de los siglos Que tú pagaste por mi vida Por mi vida No perdiste sacrificio Sacrificio Y no olvide el alma mía Ninguno de tus beneficios